¡Muy, pero muy buenas tardes! ¡Bienvenido! Finalmente este viernes de combate termina la semana, Juanito. ¡Qué lindo viernes, qué lindo! Todos, porque todos es como que están más relajados, todos más contentos. Es más, yo les miro las caras de felicidad que tienen nuestros compañeros de trabajo. Y se nota que es viernes. Y hablando de compañeros de trabajo, ya están listos para cubanas de primer juego. Nuestros no enmascarados, porque antes estaban enmascarados. Y ellos dijeron, che, quiero mostrar la face en TV. Dicen que pegan presencia en los boliches después. ¡Claro! Y ahora, mirate, campañas publicitarias, se maquillaron. Este hizo de ropa interior, por ejemplo. ¿Este? ¿Sebastián? Sí, sí, se lo hizo de ropa interior. ¿Sebastián? ¿Cómo? No puedo decir que sos Sebastián Janssen en Facebook. ¡Ay, Dios mío! Lo van a buscar en Facebook ahora. Bueno, bien. Casa, combate como lo fue toda la semana. Contanos, a ver si te copas, Sebastián, como futuro participante. Excelente, me gustó. Y además, hablando de participantes, ¿quién abandonará? ¿Quién abandonará combate? Y vos tenés el voto en tus manos. Vot espacio 1 para Lalu, vot espacio 2 para Dani, vot espacio 3 para Coco. Todo al 22.11. Sí, muy bien. Mañana se va un participante del equipo rojo. Se queda ahí a centímetros de la final. Y también, uy, mañana se define el baile. Vot espacio A para el equipo rojo. Vot espacio B para el equipo verde. Todo eso al 22.11. Ahí vemos cómo bailan los chicos. 100 puntos en juego. El Tantigón está tan solo 10 puntos de diferencia. Y vos sos quien va a elegir. Muy bien, señoras y señores. Es momento de jugar. Es momento de jugar. Pará que lo perdí. Vení, Dani. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, vos. Bien, muy bien. ¿Sabés que siempre toco las cosas que no tengo que tocar yo? ¿Me perdonás? Que sea última vez, sí. Sí, sí. Muy bien. Jefe, ¿a qué vamos a jugar? ¿Cómo le va, señor Martínez? Vamos a jugar al tubo efervescente. Va a ser al mejor de 5 vidas. Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Está bien. Y es así. A ver. Usted va a hacer una pregunta. Sí. Si él o la participante contestan correctamente, una pastillita se sumará al tubo del contrincante. Sí, contestan de manera incorrecta a su tubo. A la quinta pregunta incorrecta, el tubo les explotará en la cara con un líquido X. Y vamos a ver quién tuvo más suerte o no. Exacto. Y atención, no pueden taparse la cara ni correrla porque va a haber penalidades. Ay, 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 mira qué pasó. Sí, dígame. Le hago una pregunta. Sí, cómo no. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted dijo pastillita? Pastillita. ¿Cómo es? Hizo dientitos. ¿Por qué no le dice nada? Pastillita. Bien. Y atención, vamos a jugar un duelo masculino y un duelo femenino con esa pastillita que estamos viendo ahí. Bueno, está Steffi, está Flor. No ven nada las chicas. Lógicamente para que no tengan referencia al monitor. ¿Estamos listos? Estamos listos para comenzar a jugar. La primera pregunta, entonces, ¿para qué equipo es? Para el equipo rojo. Muy bien, primera pregunta en esta tarde. ¿Quién fue el tenista con más semanas consecutivas en el puesto número uno del ranking ATP? Las opciones son Nadal, Federer, Sampras o Djokovic. Federer. ¿Quién? Federer. Federer, dijo. La respuesta es correcta. Mirada. Tiró como Federer por la boda. Pastillita para el equipo verde. Ahí está, bien. Pastillita para el equipo verde. Recordemos que esto, cada pastillita que va metiéndose ahí en el líquido, puede explotar. Mire, mire. Ahí va, ¿eh? Pastilita, pic. Quedó ahí. Claro, a la quinta pastillita. Acá en todas. Suelta, claro. Y acá en todas. Y acá en todas. Bien, ¿me entendió? Perfecto. Seguimos. Segunda pregunta. Atención. Para Flor. ¿Cómo se llama el Pepo? Carlos, Rubén, Enrique o Alberto. ¿Cómo se llama el Pepo? Carlos, Rubén, Enrique o Alberto. ¿Cómo se llamará el Pepo? Porque viste que decís Pepo. ¿El Pepo? ¿No se llama Pepo? Claramente no. ¿Cómo se llama Pepo? ¿Cómo era el último? ¿Quién? Alberto. Alberto, Enrique, Rubén o Carlos. El Pepo. Repota, por favor. El último, ¿qué dijiste? Alberto, señorita. Alberto, Alberto. Alberto. La respuesta es incorrecta. Es la boca. Rubén. Todos saben que a los Rubén se le dicen Pepo. El Pepo, el Pepo. Tiene cara de Rubén, ya que me decís... O Rubén, Dios mío. Rubén. De chicos decían Rubéncito. Rubéncito, Pepito. ¿Entendés? De ahí viene. Bien. Hasta ahora van las dos... Al verde, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Van dos puntos para el rojo hasta el momento. Sí. Pregunta para el equipo rojo. Para Steffi Berardi. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Australia? Steffi. ¿Cuatro, cinco, seis o siete? ¿Cuántas banderas tiene la estrella de Australia? ¿Cuatro, cinco, seis o siete? Eh... Ay, eh... ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Australia? ¿Cuatro, cinco, seis o siete? Tiro por... Ay, ¿cuatro? No sé. Vos sabés. Cuatro, dijo. La respuesta para Estefanía es incorrecta porque tiene seis empresas en la bandera de Australia. Pastillita. Pastillita. Bien. Vamos a ir con la cuarta pregunta y es para Flor. Cuarta pregunta, atención. ¿De qué equipo fue director técnico, director técnico, Diego Armando Maradona, Boca, Argentino Juniors, Racing o Independiente? Si me preguntás el último, te digo Independiente porque siempre pregunto el último, ¿viste? El último, dice siempre. Responda. Bueno, ¿me podés nombrar una vez más? ¿A mí me hablás? Sí. Sí, de una. Boca, Argentino Juniors, Racing o Independiente? Eh... Racing. Racing, ¿querés? Bueno, dice Racing. La respuesta para Flor es correcta. ¿Sabés que soy yo? Miramos dos. Le pegó también a esa, ¿eh? ¿o no? Va pregunta para Estefi. Ahí va, hay pastillita para Estefi. ¿Sienes dos pastillitas cada uno? Sí, sí. Claro. Muy parejo. ¿Las conté recién? Muy bien. Bien. Pregunta para Estefi Berardi mientras que juega con su pelo. ¿Qué día de la semana fue el primer día de este milenio? ¿Jueves, viernes, sábado o domingo? ¿No te acordás de Estefi? Me estás jodiendo. No, no te estoy jodiendo. No, es muy serio. ¿Qué día de la semana fue el primer día de este milenio? ¿El jueves, el viernes, el sábado o el domingo? El uno del domingo. El jueves, el jueves, chico. ¿Qué sé yo? ¿Cuándo decís? El jueves, el jueves, dice. Y yo le digo que la respuesta es incorrecta porque fue un sábado. Mirá vos. ¿Qué estabas haciendo ese sábado que no te acordás? Pastillita. Chao. Tres seguidas, ¿eh? Ha perdido la señorita Berardi. Sí. Así, tricota. Pum. Pero así como un volcán. Sí. Bien. Vamos, pregunta entonces para Flor. Atención. Según Einstein, ¿qué es más importante que el conocimiento? Ahí está. Según Einstein, ¿qué es más? Bueno, me está costando a mí, ¿eh? Pastillita para mí. ¿Qué es más importante que el conocimiento? Sí. La imaginación. Sí. Las matemáticas. La diversión o la felicidad. Qué difícil, ¿no? La imaginación. ¿La diversión? ¿Las matemáticas o la felicidad? ¿Y Flor? Las matemáticas. La respuesta para Flor es incorrecta porque es la imaginación. Pastillita. Bien, pastillita, bien. Vamos a ir con la séptima pregunta y es para este. ¿Tenés miedo? Estés fíjate de la pregunta. Tres a tres, ¿eh? Va a esto. Tres a tres. A las cinco. Chao. Bien. ¿Cuántas hijas e hijos tiene Wandanara? Las opciones son dos, tres, cuatro o cinco. ¿Cuántas hijas e hijos tiene Wandanara? Dos, tres, cuatro o cinco. Están todos en Instagram igual. Estoy entre dos, entre cuatro y cinco, por dejarme pensar. Bueno. Eh, ahí. Ay, estoy entre cuatro y cinco. Cuenta lo de Maxi. Responda, por favor. Y los de nuevo también. Ah, tiene lo de claro, todos. Cinco. Cinco, dice. La respuesta para este Fiberardi es correcta. Sí, la sigo de Wanda en Instagram. Mirá, ahí está. Pero la sigue, dice en Instagram. Tres hijos varones con Maxi López y dos hijas mujeres con Mauro y Cardi tienen. Va pregunta para Flor, para el equipo verde. ¿Cuál de las siguientes actrices? Atención porque si acá... ¿Cómo va? Match point para el equipo rojo. Si Flor responde mal, pierde. Ay, 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 Flor. Flor, te escuchamos todos. Saludos a Mami. ¿Cuál de las siguientes actrices es más joven? Eva de Dominici, Tini Stoessel, Laura Esquivel. ¿O Ángela Torres? ¿Cuál de las siguientes actrices es la más joven? Eva de Dominici, Tini Stoessel, Laura Esquivel o Ángela Torres. Si responde mal, gana el equipo rojo. Piensa Flor y su respuesta es... Arriesgue Flor. Responda, por favor. Ángela Torres. Dice que es la más joven Ángela Torres. Ahí, ahí. La respuesta. Es. Si la respuesta es incorrecta, gana el equipo rojo. ¡Correcta! ¡Sigue en el juego! ¡Qué peleado que está esto, eh! ¡Bravo, tranquilita! Acá se define, acá se dispara sí o sí. ¿Están listas? Pregunta para Estefi Berardi. ¿Cuál es el nombre artístico de René Pérez, ex cantante de Calle 13? Soberano, callejero, residente o pana. Si contesto bien, ya gano. No, hay que esperar que... No, falta la pregunta para Flor. Eh, me tiro por residente. Residente y se tapa. No puede taparse, por favor. Ay, ay, ay. Clare respuesta. Es. Es. Ay, ay, ay. Ay, Dios. ¡Vale! ¡Correcta! Bueno, para el equipo rojo. ¿Faltaba? Perdón, atención. ¿Es que era que faltaba? Sí, señorita. Falta la pregunta para usted. Claro, porque si Flor contesta correctamente... Correcto. Exacto. Es un empate. Es para claro. No valía tirar igual. Sí, vale tirar. Sí, cómo no. Vale tirar. Dejaste puestos los antioquistas. ¿Qué cosa? No, no, yo lo muevo. Atención. Pregunta para este Fiberardi. ¿Iré el chorro? Para Flor. Para Flor, para Flor, claro, para Flor. ¿Iré el chorro hacia este Fiberardi? Ah. Es la pregunta. Cuidado con los objetos de valor. Sí, por el chorro. Sí. Por el chorro. Sí. Atención, Flor. ¿De qué año es la película animada Cars? ¿2003, 2006, 2009 o 2012? ¿De qué año es la película Cars? ¿2003, 2006, 2009 o 2012? Mater está en Rayo McQueen. Mis hijos son fanáticos, la vi 34.000 veces. Es mal. ¿De qué año es la película animada Cars? ¿2003, 2006, 2009 o 2012? Una vez más, perdón. ¿Qué querés? Una vez más, porque hace mucho miedo. ¿2003, 2006, 2009 o 2012? Bien. La 2000... La segunda que dijiste. ¿2006 decís? Sí. ¿Esa? ¿2006, Dico, jefe? Y no sé. Vamos a ver. La respuesta para Flor es... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Correcta! ¡Y ahora lo que lo mirá! ¡Pará! ¡Pará! ¿Cómo? No entiendo por qué perdí. Porque las dos se respondieron mal y las dos, bueno, juntaron mucha pastilita. No perdió, ¿eh? Está empatado este número. Está empatado. Bien. Ahora Coco versus Dami. Sí. Juegan los chicos ahora a ver qué es lo que sucede. Y ya de por sí los chicos, jefe, están perdiendo. Porque les toca ya la banquetita, está mojada. La banquetita con el líquido. Bueno. Muy bien. Ahora los chicos se van a preparar. Se van a poner sus antiparras polarizadas para que no puedan observar absolutamente nada. Y también que cuando le... No les peguen los ojos. Qué bueno es hacer los sonidos, ¿eh? Con la boca. Ustedes saben, por ejemplo, los chicos le sacaron la camiseta recién. ¿La vieron? Sí. ¿Saben dónde va esa camiseta? ¿A dónde? A un cajón enorme que hay. Enorme, enorme. Que si vos mandás camiseta al 20.90, la camiseta de los chicos puede ser tuya. Es la única forma de poder encontrarla porque no la puede buscar en ningún lado. Solamente acá. Los chicos ya sacaron su camiseta y la tienen ahí. Camiseta al 20.90 y puede ser tuya. ¿Están listos, chicos? Levante la mano. Alza la mano. Alza la mano. Perfecto. Ahí vamos. Estamos listos. ¿Con quién comenzamos, jefe? Va a comenzar el equipo verde y la pregunta 11, por favor. Muy bien. Pregunta para Dami. ¿Cuál es el país más feliz del mundo según la ONU? Brasil, Canadá, Suiza o Noruega. ¿Cuál es el país más feliz del mundo según la ONU? Brasil, Canadá, Suiza o Noruega. Dami. Brasil. A ver. La respuesta para el señor Damián es incorrecta. ¿Y cuál era el más feliz? Noruega es la respuesta correcta. Mirá, y por si tienen el carnaval, ¿o no? Sí, vio, pero qué sé. ¿Eh? Y el más feliz de Latinoamérica es Costa Rica. ¿En serio? Sí, ¿sabe usted? ¿Y Brasil para qué está entonces? Y no, pero en segundo lugar está. Bueno. Pero bueno. Vamos a ir con la segunda pregunta para los chicos, en este caso para el equipo rojo para Coquito. Atención, la pregunta para Coquito es... ¿En qué instrumento se destaca Facundo Arana? ¿Saxo, contrabajo, batería o trompeta? Saxo. Ah, de una le mandó, ¿eh? Saxo, dijo la opción A. La respuesta para Coco es... ¡Correcta! Segunda pastillita para Dami. Sí. ¿O no? Sí. Hasta el momento va mejor el equipo rojo. Pero todo puede ocurrir. Todo, 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 absolutamente. Pregunta para Dami. Atención, Dami, ¿eh? ¿Cuál es el nombre de Mexur Tisberea? Esta la sabe. Máximo, Ignacio, Raúl o Gonzalo. ¿Cuál es el nombre de Mexur Tisberea? O Pepo. Máximo, Ignacio, Raúl o Gonzalo. ¿Dami? Matamos con ella, ¿no? Está matando, sí. Responda, por favor. Máximo. Máximo, tira. La respuesta para Damián es... ¡Incorrecta! ¿Y cómo es el Ignacio? ¡Como yo, que soy Juan Ignacio! Claro. Y Máximo es el único que no pertenece a la familia Urtisberea. Raúl, el cepadre, y Gonzalo, el hermano. ¿Y por qué no le dicen Nacho, no? Y, claro. Vamos a ir con pregunta para Coco y el equipo rojo. Atención. El huevo. Sí. ¿Qué? El huevo de cuál de los siguientes animales es más grande. Gallina, avestruz, tucán o pavo real. Avestruz. Avestruz, tira de una, ¿eh? Le digo que la respuesta... Me acuerdo de un chiste y después se lo digo. Bueno. Es... ¡Correcta! ¡Sí! ¡Mirá! Atención. Cuatro pastillas para... Match point. Para el equipo rojo. Para la garganta, ¿está bien? No, está... Sí, para la gargantita, está perfecta la pastillita. Bueno, vamos. ¿Cuál de los siguientes actores, Dami? ¿Cuál de los siguientes actores es padre? Nico Tacho Riguera. Rodrigo Noya. Rodrigo Noya. Gino Darín. Franco Massini. Eh... Rodrigo Noya. Casi seguro, ¿eh? Casi seguro de sí que sí. Sí. A ver. No se tape la cara y le digo que su respuesta es... ¡Correcta! Correcta la respuesta por parte de Dami. Pensé que me iban a decir un actor de Noruega. ¿Cómo? Pensé que me iban a preguntar por un actor de Noruega. No, 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 no. Claro, veníamos con el claro. Es muy feliz, ¿no? Que feliz es feliz, no se discute. Sí, lo sabemos, es padre. Dice que la canción Maluma la escribió ahí, con cuatro noruegos. Feliz en los cuatro. Sí. Con cuatro noruegos. Bien, también. Bien, atención, la pregunta para Coco. ¿En qué ciudad se disputó el último mundial de atletismo donde se retiró Usain Bolt? Que le fue re mal, ¿eh? Le fue muy mal, ¿viste? No se ría, si le fue mal. Se ría la desgracia ajena. Londres, Dublín, Berlín, París. ¿Cómo dijiste la segunda? Dublín, Dublin. Dublin. Londres, Dublin y ¿qué más? Berlín, París, Londres. Londres. Londres, dice. La respuesta para el señor Coco es... Hay Coco, ¿eh? Ahí, 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 ahí. ¡Correcta! Punto y juego para el equipo rojo. ¿Sabes que se enteró primero Dami, que ven? Sí, sí, sí. Tremendo. Muy bien. Dami, vení, vení, vení. Otra vez, ya venías como entregado ya con el equipo, con el más feliz del mundo ese. ¿Cómo era? Estar con la de Noruega, morí. Vamos, hay que viajar a Noruega. Vamos, Juan. Total, hay que viajar porque están todos felices. Pero escuchame una cosa. Pero lo bueno de todo esto es que vas aprendiendo. Yo pensé que era Brasil. Vos tiraste Brasil también. Yo también, vi los brasileños estos que están bailando todo el día. Es que te tienen que hacer esto. Viste que hacen... Olvidate. ¿Sabés que Laurita para mí nació también en Noruega? Porque es feliz. Puede ser mucho sacanazo. Es muy rumbo y muy feliz. Mica seguro que en Noruega no nació. No. Anote así. Pero bueno. Bueno, puede ser que... Mirá si la relación entre Dami y Marian. Sí. Fuese Noruega. Tal vez se tenían casado y con 7, 8 pibes. Chiquitos. Pero ¿por qué la felicidad es tener niños? No, pero lo podríamos tomar para, capaz, una luna de miel con Mario en la Noruega. Claro. La que está muy feliz porque tiene algo que contarnos. ¿Sabés quién es? ¿Quién? Es Laurita, Lauri. Sí. Acá estoy, Juan. Y claro, acá arriba. Porque vamos a jugar a mi juego favorito de combate. El de todos ustedes también. Y si te hago así, ¿a qué vamos a jugar? Y si te hago así, vamos a jugar a la Juabox. Y para eso, salve con la entrenadora de la televisión. Bienvenido a Tortito. ¡Alo, alo, Laurita! ¡Qué tal! ¡Qué tal, jefe! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Escuchame. ¿Hoy bailás? ¡Ay, ay, ay! ¡Hoy bailo! ¿Por qué? Defina bailar. Bueno, jefe, hoy baila. ¿Sabés qué? En esta vez estoy de banco, tenés razón. No bailes. Vamos a tirarle la mejor a Tito. Te va a ir muy bien. Vamos a tratar. Haga lo que pueda. Bueno, Tito, se viene la Juabox. Sí, que puede. Juego que nos encanta aquí en combate. Exacto. Y ya están listos. Van a jugar los participantes. Así que le digo a los chicos del casting, miren lo que se viene, chicos. Es más, ¿no pueden subir los chicos del casting? Vengan. Vengan todos los chicos del casting. Me gusta. ¿Sabés para qué? Para que se vayan viendo en qué se trata combate. Que suban todos los chicos del casting, que se pongan... Venga, venga, mará, mará. Suban, suban, suban. Van por atrás. Listo, van por atrás. Que vean lo que es el Aquabox en combate, Tito. Mirá la pasarela, que nueva, que está, está flamante, toda tapizada, es hermosa. ¿La querés probar? ¡Nasila! ¡Eso! ¡Tito! ¡Será! ¡I lost my underwear! ¡Sí, señor! ¡Bueno! ¡Ahí va! El metro noventa. Está luciendo una remera y... ¡Ja, ja, ja! Y un sin chupín. Zapatillas negras. ¡Qué casero, eh! ¡I lost my underwear! Y unos pectorales muy marcados. El Espíritu. Bueno, a ver, a ver, a ver. Vayan, ¿quieren ir atrás allá? Ahí le decimos a la medialuna. En realidad es un círculo, no sé por el último medialuna. Vayan para ver y ver el espíritu de este Aquabox. El espíritu de combate. Desfilaste bomba. Yo me mire, Carmen. Sí, ya sé. A ver, primer duelo está a cargo de Padre Rodríguez de Nahuel para el lado del equipo verde. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí, señores? ¿Por qué volvió, jefe? ¿Por qué volvió? Además es una atrevida. Lo dije los del casting, sí, ya está adentro. Primer duelo de muchos en este Aquabox. Arranca, Padre, arranca Nahuel. Y esto es... ¿Qué es? Combate. Arrancó con todo, Padre. ¡Epa! No, tremendo lo de Padre en este duelo. El 1-2 fue terrible. 1-2, como dice el tinto Padre, que siempre le costaba el tema de pegar. Juego, cobraba siempre. ¿Podemos dar la replay, jefe? Podemos. A ver, a ver, a ver, a ver. Mirá, mirá, mirá. Ahí arranca, Palo. Y de una, ¿eh? No lo dejó respirar. El primer duelo para el equipo rojo. Tenemos a BEMUS. A BEMUS CEMS. Hay visitas. Uy, la de ayer. ¿Qué tal? ¿Se pará? ¿Dorado? ¿Dorado? ¿Dorado, dorado? Todos somos de combate. ¿Se puede ver el sonido? ¿Arrancó bien con la campana, jefe? ¿Usted tiene alguna duda? Sí, por eso lo estoy consultando. Bien, vamos a chequear entonces la RIPER nuevamente. Yo creo que no tiene dudas. Para mí vino para hablar con usted. Ah, lo quiere. Para mí lo extrañaba, ¿entendés? Necesitía mucho tiempo de hablar con usted, jefe. Bueno, dígame, ¿eh? Cuando esté la RIPER, vamos a volver a verla. Está bien que los chicos igual estén muy puntillosos. Estamos en las semifinales de combate. Mañana se va uno del equipo rojo. Y vamos a ver, a ver la RIPER. La vemos. Combate. Arrancó con todo, Palo. ¡Epa! ¡No! Tremendo. Jefe, acá me gritan que arrancó re contra Rémil antes. No sé. El primer golpe está antes de que suene la campana. Y es la ventaja fundamental. Está en el límite, pero salió de una manera perfecta. Ah, o sea, podemos salir antes. Perfecto. ¡Córtame todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Córtame todo! ¿Hay algo que no dijimos? ¿Hay algo que es muy importante? Que es una gran noticia. Y prepárame la música de récord. ¡Ay! ¡Prepárame la música de récord, Tito! Sí. No lo sabés. No. Porque hoy, en combate, el regreso más esperado de todos. ¡No! Se viene lo que todos estábamos esperando. Se viene. Se viene el combate. Ya está en el estudio. Me enorgullece decirlo, porque se viene el regreso más esperado. Hace mucho tiempo queríamos que venga. Finalmente ya está acá en combate. Así que en un ratito nada más quédate ahí, porque se viene. Va a estar jugando con nosotros. No solamente presente. Va a estar jugando con nosotros. Bueno, dale. Ahora sí, volvamos al juego. Seguimos con este Aquavax. Duelo femenino. En este caso, la estoy viendo. Es flaquita, pero poderosa. Sí. Bianquita de Pascuale versus Flor Negro. Vamos a ver cómo le va la novata con la experimentada. Flor gana en peso. Tendría la ventaja. Pero Bianca no se queda atrás. En principio, sí. A ver cómo va este Aquavax. Tito, esto. ¿Qué es? Combate. Sí. ¡Uy! ¡Le dio la cara! ¡Terrible! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Un golpe a dúo. ¡Ay, en estéreo! Se desbalanceó. Arrancó. Me gustó Flor, eh, Ivald. Arrancó como sin miedo, pero Bianca le dijo. ¿You know, fucking bitch? ¿You know, chiqui chiqui? ¿Todo eso le dijo? ¿Chiqui? Sí, todo eso le dijo. Ah, ¿pero qué? Le dijo, ¿sabés qué? Yo estoy hace muchos años acá en combate, así que te voy a remilganar. Eso lo digo. No lo escucharon, pero tipo todo. Qué audición que tiene, eh. Vamos a hablar de replay. A ver si escuchamos. Combate. Sí. 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 ¡Uh! ¡Uy! ¡Le dio la cara! ¡Terrible! No, ah... Segundo, duelo para el equipo rojo. Me encantó el festejo de Bianca, eh. Dos por cero para el lado del equipo rojo y para antes que vengan los siguientes participantes que se están poniendo los cascos. Se viene un duelo tremendo en combate. ¿Puede desfilar por la pasarela el señor León? Que lo estoy viendo, que es el único que está bailando. ¡Puede desfilar por la pasarela! ¿Vuelve, vuelve? ¡No! ¡Pi-má lo detiene el equipo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No lo tires, Richard! ¡Hola, Lion! Es medio... Es extraño, León, pero es ágil. ¿Me dice? ¿Sabés qué me gustó? Me dije, si algún día viene un malhechor que nos quiere hacer mal, el León nos defiende. Sí, sí, por supuesto que sí. No sé qué pasa ahí, eh. Para mí, Richard, no te quieren. ¿Qué? Perdón, tenés como algo... Uy, uy. ¿Qué tengo? No, perdón, tenés como algo. No se ha atrevido. No se ha atrevido. Es que tenés como manchadito. ¿Mañana se viene la segunda parte del clip? No sé su video. ¿Se viene la segunda parte del clip? No me acaricie por atrás. No sé, ha tocado. No se ha atrevido así para vos. ¿Lo conoció Tito ya? ¿Pueden saludarlo, Tito? Pero así, tan cariñoso como a mí, eh. Hola, Tito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, me voy porque me están diciendo que me vayan. Yo soy la límite de la versión. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, señor! Bien, machos. Voy para el equipo rojo y atención. Atención a la campana, el momento de comenzar. Están todos comenzando muy al límite el duelo. Ah, me gusta, me gusta. Que suban los participantes a la tarima. No sé que con el León podemos... No. Y el muchacho es que puede. Pero pará. Coco versus Congo. Congo puede. Es profesional. Congo de esto. Che. No, pasa. Soy el boxeador con el peor récord de Aquavox que existe. ¿En serio? ¿No te fue bien? Eso es verdad. Vamos a ver si el cinturón te da chapa, ¿entendés? Por ahí se asusta y dice, me tiro. Hoy me cago fe. Hoy se tiene fe, Congo. Y sí, Congo, tenés de fe porque hay match points para el equipo rojo. Coco, rodilleras, ¿se las quiere poner las rodilleras? Alguien que suba a la tarima y le pongan las rodilleras a Coco. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso, perfecto. Le colocan todo en regla para que, por supuesto, se protejan. Le pedimos, por favor, jefe, usted corríjame, me están pidiendo que den un paso atrás los participantes. Así no arrancan tan al límite del comienzo de la campana. A ver, a ver, a ver, el campeón. Fuera de combate, Congo versus Coco, el novato que la está rompiendo. Match points para el equipo rojo. Y Congo se lo quieren pedir. Tito, puede ser el último duelo y agarrate. Porque esto es combate. Arranca este. ¡Dos, dos, tres, 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 tres! ¡Señores! ¡Está bien! ¡Qué duelo! ¡Ganó Coco! ¡Atención! ¡Duelo y juego para el equipo rojo! ¡Tenemos razón el campeón! ¡Duelo para el equipo rojo en este Aquabox! ¡Se los llevan! ¡Muy buen juego, eh! Pero no caos del equipo rojo que... ¡Como se ha hecho Congo! Perdió el pie. ¡Para, me gusta el baile! ¡Para, para, para, para! ¿Podemos imitar el baile de León? ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo fue ahí? ¡Jefe! ¡Jefe! Buenas tardes, me lo saludé. Dale, Tito, dale. Yo me canso. ¿Le puedo jugar al León, a la Aquabox? Algún día, señor. ¿Cuál? ¡Tú, no! ¡Para, para, para, para! Vení, León. Tito no está bailando. O sea, no está bailando. Hagámoslo un poco. Uso es un bigote. ¿Cómo no vas a bailar? ¿Bigote? ¿Qué pasa? ¿Qué me decís gato? ¿Por qué? ¿Por qué me decís gato? ¡Música! ¡Van, van! 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 ¡Tome, tome! ¡Van, van! ¡Van, van! ¡Lo de Katy también, sí! ¡Ya me apagaron! ¡Sí, señor! ¡Viernes! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy se sale! ¡Por qué es viernes! ¡Hoy es viernes! ¡Los viernes se sale! ¡Van, van, van! ¡Van, van, van! ¡Para, para, para, para! ¡Cortame la música! ¡Ay, ven! ¡Que yo quiero... ¿Qué están haciendo con el león? ¡Paren, chicos! ¡Se cortó! Perdón, el señor de pañuelo en el cuello. ¡Paren ustedes! ¡Córtenla! ¡Richard, basta! ¡Un poquito de cordura! ¡Basta, león! ¡Soy el león! ¿Puede, por favor, puede el señor de pañuelo que no lo conocí yo? ¡Vení, Mauro! ¡Vení, Tito! ¡Sí, voy! ¡Un segundo! ¡Ya voy, eh! ¡Un minuto nada más! Tito baila hoy a la noche. ¿Puedes hacer unos pasitos y que Tito te invite, por favor? ¡Ay, qué preparado para hoy! Tito baila hoy a la noche. ¡No! ¡Me lastimé la conductora de programa! ¡Me encantó! ¡Auro, me encantó! ¿Te gustó? Tito, no, ni qué hacemos, pero va. No te queremos romper por hoy a la noche, a ver. ¡Para, para, para! Yo te voy a decir algo. ¡No! ¡Uy, no, no! ¡Para, para! ¡No, no! ¡Para! ¡Se quede la costura! Escúchame algo, escúchame, porque esto es un descontrol. ¡Para, que duele! Yo tengo que decir algo. Estoy bien, hijo. ¿Puede usted, por favor, atrás hacerme un, así, un chasquido? Así, eso, eso. Sigan ahí. Seguida distinto. Ahí, sigue. Eso más fácil, ¿eh? Eso, ahí va. Se viene el regreso más esperado a combate. Acordate lo que te dije. ¿Te estás descoordinando? Se viene, se viene, se viene él. No, para, voy a, voy a, voy a develar el sexo. Lo voy a develar, que te disculpeme. Se viene ella. Ella. Vuelve ella a combate. La bomba. La estábamos esperando. Llegó el día, no le dijo nada a nadie. Y ya está acá en el estudio. En un minuto nada más en combate. Vamos a una breve pausa y a la vuelta. Ella. En combate. Seguimos con más combate, señoras y señores. Ahora sí. Ahora sí. Quiero que me cuenten. Tito, Lau, Lau, Tito. No, la realidad es que Tito aún no lo sabe. Sí, ¿de qué se trata esto? Porque es como que todo el mundo se dio corriendo para todos lados. Armaron algo que todavía no estamos mostrando. Pero digo, ¿qué está pasando acá? Es de sexo femenino. Sí. Estuvo mucho tiempo en combate. Mucho tiempo en el programa ella. La rompió. Cada vez estuvo. La rompió. Pero la rompió grueso. Es como decirte, es dulce. Sí. Es, eh... Ah, la queremos, la queremos. Es grande. A ver, es grande de... Pará. Curpulenta. Hay una banda que la sostienen. Sí. Que la contienen. Es roja y verde. Tiene fans. No te puedo dar ese dato. Tiene fans. Tiene muchos fans. Tiene muchos... Explotan las redes sociales. ¿Está? ¿En serio? Tiene Twitter, ¿no? Es más, es más, hay un emoticón. Hay un emoticón en el WhatsApp. Sí. Que es muy parecido. Ah, menos. Muy parecido a ella. Muy, pero muy parecido. Y con esto te digo todo. Sí. Le dio muchas alegrías a Combate y a todos los que miren Combate. Ah, qué bueno lo que está contando, ¿no? Está re bueno. Sin más preámbulos, te digo que ella ya está en el estudio. Chicos, agárrense. Sí. Porque esto va a explotar en serio. Agárrense porque estamos todos felices porque un día volvió, porque es temporada y vuelve ella a Combate. A ver qué es. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Nuevo look. Y de esta manera, coloca en el trono a la reina de Combate. No es Mica. No es nadie sino Mica. Le da beso, le da beso. ¿Qué hace? Chicos, pará, 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 pará. Me parece bien lo que hizo Mica. Todos a besar a la sandía. A todos. Se lo merece, se lo merece. A la besan todos. Sí, hay que besar, hay que besar. Hay que besar. Beso en la sandía que volvió. Y volvió. Es temporada y el vertulero nos llamó y dijo, chicos, la tengo de vuelta. Yo estas las vendí entre el auken. Una vez tiramos una promo 2x1 de sandía. Alabanza para una época, Juani. La chapaste, Payón. ¿No? Juani, una época. Pedíamos por la tele que la gente, si tenían una sandía, o la veían, la compren y la traían. Ah, sí. Bueno, podemos volver a hacerlo. No la conseguíamos. Esto es así. Para Juani, que quiere decir, ¿por qué hace tanto? Va por una sandía. ¿Por qué no entiendo? Todavía la verdulería es lo mismo. Por si vos todavía no sabés cómo es, o por si te lo perdiste y no te lo acordás, este es el juego de la sandía. Mirá lo que puede pasar, Juani. Mirá, mirá, mirá. A ver, a ver. Ahí vamos a estar viendo. Estos son dos gomas que, nada, se pusieron un día en su casa, no tenían nada que hacer, y empezaron a ponerle banditas a la sandía. Sí. Mirá, mirá. Así explota. Ah, explota. Y el juego, justamente, que al que le explota, gana. Al que le explota, gana. Mirá, mirá, mirá. Esos son los dos creadores, son unos copados. Por suerte, no nos cobraron derecho de autor. Es grosso. Y, a ver, la realidad, volvé, 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 volvé. Es que les choreamos el juego. Total, en Alemania, en Frankfurt, no sé cuánto. Olvidate. No saben. Yo pensaba que de lejos eran fideos estos, pero no, mirá. Esto es la protección. Ah, mirá. Y tenés que poner banditas. Mirá, de a dos, ¿eh? Vení, Juan. Sí. A ver. Tiramos. O puede ser así, o puede ser doble. El instructivo, mirá. Ah, puede ser como quiera. A ver, doble. Tira fuerte. Ahí se lo van poniendo, ¿eh? Ah, y ahí va. Van pasando. Sí. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? ¿Vamos con los chicos del casting? Vamos. Vamos con los chicos del casting. ¿Hagamos algo? Pará, perdón. Perdón, perdón, Juan. Sí. Vení, Dani. Vení, Dani. ¿Qué pasó? Se me ocurre, se me ocurre algo que no sé si es posible. Al que le explota, ya que es tan importante y volvió, hicimos tanto guilado. ¿Qué se te ocurrió? Como que al que le explota del casting que entra a combate. Ah. ¿No se puede? ¿Quién explota entra? Quien explota del casting que entré. ¿Por qué te preguntaste en vivo? Dale, Juan y no sé. Bueno, porque yo pienso que le va a dar un poco más de... ¿Te gustó la idea de Lau? Dale, Dani. Dani. Le hace una alegría a un pibe, Dani. Le hace una alegría a un pibe. Dale, están hace un montón de días acá en las gradas poniéndole todo. Si hoy logran que explote, el que le explota hoy entra. Bueno. Al que le explota está confirmado para la Uchi. Me gusta. A ver. Al que le explota está entra directo a combate. ¿Y cómo es esto, Lauchi? Esto es así. Se va a poner una fila de este lado. Sí. Una fila de este lado. Y una fila de este lado. Vamos a hacer mujeres y hombres, si quieren. Mujeres atrás de Luana. Atrás de Luana. Sí. Hombres atrás del señor gerente, que no me acuerdo tu nombre, pero sé que sos gerente, Nico. Gere, decíle Gere. Nico, pero me gusta el gerente. El gerente, el gerente. Decíle Gere. Gere, Gere. Gere, hombres de este lado y mujeres de este lado. Ah, pero son poquitas, chicas. Son poquitas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Los repartimos, jefe? Sí, y se repartan. Y repartan. Hagan mixto. Repartan, 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 repartan. Que venga León. No, León ya está de dentro. Ahí está, ya está. Más o menos va. Ahí va. Repártanse, así son parejos de las dos filas. Después que vayan pegando la vuelta, de última y listo. Vamos a arrancar de a una, doble, ¿ok? Se colocan las protecciones cada uno. ¿Qué pasa? Ahora, chicos, que suba la música y cuando quiera. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Con cuatro? ¿Con cuatro dice? Es un montón. Pueden hacer lo que quieren ustedes. Vamos a hacer de a dos dobles. De a dos, doble. De a dos, doble. ¿Ok? Pero tenés que tener mucha fuerza, ¿o no, Lau? Sí, mucha fuerza. ¿Se puede ayudar entre ellos o no? Sí, claro, es de a dos. No, 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 es en parejas esto. No, pero doble es así, mirá. Ahí, claro. O sea, son cuatro. Ah, tiene que hacer mucha fuerza. Ojo que si se les escapa. Tensión en combate, sí. Se la dan a la pera. Sí, claro, no sabés cómo te manchás. A ver, entran o no entran, Juaní. Y para mí le están poniendo pocas fuerzas. Vamos, vamos, vamos. No se rompe, tirale. Tenés que tirar. Pero qué flojitas, Luana. Luana, después tenés que treparte un trapecio. Te llegás a quedar, ¿cómo hacés? No, si estás por explotar, nos vamos corriendo porque te manchás y no sale la sandía. No sale la ropa. No, no, no. Volvió la sandía, combate. Y esto arranca así. Vamos a estar jugando el fin de semana por puntos, con los participantes. Y ahora, no explotó, no explotó. Casi quedaban los dedos de Luana adentro. Seguimos con el Palomo Martínez y con la niña... Loli. No. Ailén. Ailén. A ver. Vamos con... Hágalo doble también. ¿Con tres? Ah, póngale tres, póngale tres. Tres, 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 tres. Tres dobles. Ahí va. ¿Puiste? Y doble. A ver, el Palomo y la Ilén. Fuerza, fuerza, Ilén. Fuerza. Ahí está. Se complica, viste, en la... Para que se pongan de acuerdo, no, la U. Y yo te digo que... No, chicos, a ver, si hay algo que está prohibido en comate es tirarla al piso a la sandía, así que cuídela. Bueno, no importa. El que la tira al piso y se rompe la sandía queda completamente eliminado. Eliminado del casting. Jefe. Dígame. Jefe. Sí. La extrañada. Muchísimo. A ver. He soñado con la sandía. Volvió a la sandía, combate. Y tres, o sea, seis banditas le están colocando en este momento. El que la explota gana. El que la explota gana. ¿Qué hace? No, sin maltratar. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Sin maltratar a la sandía, por favor, porque van a ser eliminados. ¿Las banditas elásticas, Jefe, son descontadas a los chicos? ¿Las que les vayan rompiendo? Está todo opaco. Juan, y acá hay una técnica. Sí. Es que siempre tenés que poner la bandita en el mismo lugar para que haga presión. Claro. O sea... Se rompió y, bueno, no la podemos terminar de bajar. Pero se rompió una y quedaron más, ¿o no? Baje, baje, baje igual. Ahí está. Ahí está. Explota, no explota la sandía de combate. Muchas gracias, Dani Palomo. No explotó. No, no, no. Me la da bien la cara, tiene que ser, no sé, imagínate. No, no. Mañana. ¿Eh? O sea, aparte de todos arrancan a comer. O sea, suceden cosas muy locas con la sandía. Parece que todos quieren sandías. ¿Con cuatro? Con cuatro. 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 Banditas. A ver. Si no explota... No, 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 pará. Queda vacante. ¿Qué te dios? Y acá te di cuatro. Chicos, cuatro. Cuatro. Es como do, re, mi, fa, do, re, mi, fa. A ver, venga, Dani. Vení, Dani. Pará, pará que se te está complicando, pará. Y es Tefi, Tefi, venga. Ahí está, ¿podés? Cuatro. ¿Pasa o no pasa? Están flojos, chicos, ustedes. ¿Qué está pasando acá? Bueno, si no, pónganla simple. O tres. Pongan tres, pongan tres. Por ahí es muy duro. ¿Vos querés que la pongan simple? No, oiga. Cinco de la tarde. Casi seis. Pero no, ¿con una sola? Perdón, siete. ¿Estás bien vos? No. ¿Qué te pasa? No, pero pará, porque es viernes. Me decís cosas que me dan calor, Juan. Escucha, ¿qué es? Tres doble. Con tres. Con tres, Tiago, vamos. ¿Están bien, chicos? Fuerza, fuerza. Ya viene Beto Cacela con bendita, ¿eh? Ay, 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 ay. Viene el Noti primero. Viernes de combate, viernes brutal. Pero ya viene Cacela, por lo menos. Ya está hasta la día de la noche. Vamos al Noti. ¿Hasta qué hora más está? ¿Sabés qué quiero? ¿Sabés qué quiero? Que la gente ponga hashtag con mate y muchos emoticones de sandías. Ya llegó Leo Montero al canal, ¿eh? Ya llegó Leo. Ya se está por ir, de hecho. Estefi, te hago una pregunta. ¿A quién de todos los del casting que ves te gustaría que entre? Eh, sí, tengo mis preferidos. No sé los nombres, pero... Por ejemplo, hay Douglas y Tiago que están poniendo la bandita. ¿Cómo los ves? Estos dos que están ahora me gustan. Pero si no están haciendo nada. Eh, pero yo los vi, lo vi él bailar, lo vi él cantar y me parece que tienen mucho para mostrar. ¿Qué tiene que tenga novio? Es visión de televidentes. ¿Qué está costando, eh, lo de la sandía? ¿Qué te metes, Coco? ¿Y de las chicas? Me gusta la chica rubiesita, me encanta. Se les va a complicar entrar a combate. Yo tengo que decir que de los muchachos quiero que entre Facu, el acróbata, para el rojo. Ah, ya van pidiendo por lista, eh. Ya están haciendo lista. Chicos, ¿cuánto tiempo más o menos dicen que... Chicos, ya está. No, listo, no lo pueden matar, ya está. Otro, otro, ya está, ya está. O sea, pueden llegar a sacarme más fácil mi clave de home banking que poner esto, los chicos. Total, o es más fácil sacar el chupín que tiene Juan y Juan y Juan. Sí, no, eso es lo duro. Ah, no, eso es difícil. Es muy complicado. Es más, si no lo logran hacer con esto, le pongo mi chupín, jefe. No, ahí, olvídese. Entra a combate usted también. Vamos a poner de a dos banditas, de a dos. De a dos, de a dos. Con menos vomita. Doble, doble, doble. Menos vomita. Che, también tiene algo para decirte de moda. A ver, David. Eso se lo copiaste a Tito, ¿no? Esos pantalones. Estos fueron de Tito cuando eras joven. Ah, fueron de Tito, con razón. Tienen el perfil de pantalón de Tito. Chicos, una recomendación. Muy bien en la crota. Una recomendación. Puedes decírmelo porque yo soy nuevo. Esta es la primera vez que lo veo. Pero el secreto es que todas vayan a... Claro, exacto. Porque están haciendo la camiseta suplente del Barça. Nosotros pusimos esta. Esta fue fácil porque fueron dos nada más. Entró fácil. Bueno, Coco dice que no nos quiere el Chepo. Dos más, dos más. Hagamos doble cada uno. ¿Te parece? Dos más. Tiene la remera de compate. Va muy bien. No, es que no, está muy trabada. Se quedó trabado. Se quedó... A ver, vamos. Dos más, dos más. Dos más dobles. A ver, Venezuela y Nahuel. Y los próximos van a ser tres. A ver si logran. Porque esto es lógica. Porque si empiezan a poner en diferentes lados, es como que vuelven a empezar de cero. Exactamente. ¿O no? Bien. Chicos, Juanín. Recién entendí. Y como al juego. Bravo. Es que no hay sandías. Bienvenido a combate. En Trenkelau que no hay. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir. A ver, a ver. Señor, nombre. Facundo. Facuí. Felipe. Facuí Feli, tu Brasil. A ver, vamos a hacer tres. ¿Sabes que lo tengo de un boliche? Lo conozco de un boliche, me parece. ¿De cuál? ¿En uno que se baila música brasilera? Ah, yo sé. Que está en el centro. Perleza. ¿Que está en el centro? Sí, sí. ¿De los teatros? Lo tengo ahí. Ah, es verdad. Sí, lo tengo ahí. ¿De eso? ¿De qué se hace ahí, señor Partido? ¿Boliche, maluco, bien ríos? No, lo dijo. No, ya. Más vale que traigan sandía de ahí. ¿Cómo que no entra? Gracias, chicos. Otra ronda, nueva ronda, nueva ronda para el Geretti, para Dayana. Damián, venga, le quiero preguntar cómo ve a... ¿Cómo la ve a Dayana para combate? Bien, bien, la veo con muchas posibilidades hoy. Tiene mucha personalidad, ¿no? Acá Nico también. Vamos, vamos, tres, mientras. Se quedó escuchando el piropo, ¿viste? Lo van con los dos. Se quedó escuchando el piropo. Sí, sí, sí. Tres, tres dobles. ¿Vamos? No, no, pero para que Day no entiende. Es con esta sola, Day. Es el trabajo en equipo. Es en equipo, ¿eh? Si le explotan, entran. No, es sandía, acá hay. No te traba, tita, acá hay. Vamos, cuidado con la sandía, por favor. Jefe, no quede medio pocajontas. Ahora lo veo, señor. Chicos, ¿qué pasa, gerente? Estamos acá trabajando arduamente para que explote. Pero no estará ahí acostumbrado usted, ¿no? Pero para... Lamento desilusionarte, Nico, pero la sandía no va a reventar. Chicos, no se habla tanto con la sandía, o sea... ¿No pudieron? Para, para, para. Vamos. A ver, vamos. Vamos. Vale, Juanito. Son mi cabalas, Juanito. Ahí va, ahí va. Muy bien, muy bien. Ahí está. Vamos a hacer algo. Los hombres tres y las chicas dos, porque es muy duro. Si no, para las mujeres, ¿qué dice Congo? Que Dami quería que entren ellos dos porque quiere soldados para la noche. Ah, claro, quiere al gerente del boliche. Ah, el combo. Y a de ahí que la acompañe. Los más deportistas como yo queremos que entre acá a Venezuela para el verde. Ah, Venezuela. Mirá, ya están haciendo pedidos. Vamos, a ver. Están quemando. A ver, se viene Mauro y se viene el palomo nuevamente. Vamos, a ver. Fuerza. Fuerza. Si explota, entran a la once. Ah, nada. Vamos, rápido, 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 rápido. Nada, 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 nada. Vamos. Quedan pocos minutos. La mayor cantidad de rondas va a ser mejor para ustedes. Otros. Se sigue los siguientes. Los siguientes. Vienen Luana y Venezuela. Rápido, 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 rápido. Vamos. El tiempo corre. La desesperación ha hecha. Nos quedan pocos minutos. Ya se viene. Ay, ya seguimos con la programación del nueve. Pocos minutos para las siete. A ver. Fuerza, fuerza, fuerza. Bueno, me voy a poner las protecciones. Dale, dale, dale. Bien, Lau. Yo también me voy a poner. A ver, se viene Ailén y se viene Thiago, el cantante. ¿Le vas cantando a la sandía mientras? ¿Qué quiere? Voy a cantar. Le podría componer un tema, ¿no? Ay, no hay que llorar. Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón. Llenando tu falta de amor. Cerrándole el paso al dolor. No temas, yo te explotaré. Ah, bueno. Solo acéptame. Qué lindo. Viste, hizo la voz como más obesita, viste, y dijo, eso yo te quedaré. Es como más obesito, viste. Yo les voy tomando cariño a los chicos del casting y ya voy teniendo como que, ay, todos quiero que entren, entende. Es como que, todos quiero que entren por algo. Y atención, última, última pareja. Pará despacio ahora, canta una brasilera, tipo esa. Segurucha, vamos a un chan. Pará, 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 pará. Segurucha, chan, 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 chan. ¿Qué? Segurucha. Vamos. Vamos a un chan. Segurucha, chan, chan. Es la última, explotará la U. Y... Pará, vamos, vamos así, vamos a cerrar. Venga, venga, Nahuel, venga el gerente, última, ahora sí, rápido, dos. Vamos, Pacu. Dale, 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 dale. Dos, 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 dale. Y después va a saltar, él va a saltar esto ahora. Última, esta es la última. A ver, es la última, chan. Dice, ustedes pueden entrar a combate. Vamos. Ay, 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 Lau, qué miedo tengo, ¿eh? ¿Y? ¿Y? ¡Ah! ¿Yo sabés que le cantaría? ¿Cuál le cantarías vos? Escuchá. ¿Cuál? No. Explotame, explotame, explotó. Ah, ese. Explotame, explotó mi corazón. Explotame, explotó. Explota, explotame, explotó. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, explotó. Explota, explotó. Venga, todos a bailar a la salida. Se termina el programa, Juan. Sí. Pero mañana, sábado, está la gana de combate. Totalmente, un programa porque tenemos el fin de semana 100% para ustedes acá, como siempre, en la pantalla del 9. Sí, señor, nos vemos mañana a las 8 de la noche cuando le digamos todos juntos. ¿Qué esto es? Explota, 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 explota mi corazón. Explota, explota, explota mi corazón. Libre, 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 ay. Que desastre si tú te vas. Explota, explota, explota.